qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de lego harry potter collection con su buen amigo el peter que en esta ocasión les trae cómo desbloquear el logro o trofeo de congelado que es del año del 1 al 4 y este logro funciona si lo quieres sacar en play 3 en play 4 en xbox 360 y en xbox one logro trofeo por si alguien se pone especialito vas a necesitar comprar un encantamiento te recomiendo que primero ahorres dinero para comprar los buzones que te van a dar los multiplicadores que después de eso te va a sobrar mucho el bar o pero muchísimo y pues vas a tener que venir aquí a la parte del callejón diagón y espero haberlo pronunciado bien y acá pues vas a encontrar diferentes no estoy muy seguro según yo no te no tiene como que una restricción de que sea hasta que no llegues a este año no se puede sacar de todas maneras yo esto lo estoy haciendo ya al final del juego y pero mejor que originalmente lo había hecho en el 360 como por el año 2 del año 3 entonces el encantamiento que tienes que comprar que muchos van a hacer para acá arriba va a ser justamente este de acá que es glacius y una vez que tú ya tienes el encantamiento glacius simplemente te regresas a howard y lo tienes que seleccionar nada más ten un poco de cuidado porque es un poquito complicado generalmente tienes que irte como uno antes para soltar el botón que es lo que a mí me pasaba va a ser casi siempre después de ese de la chava que estaba como que medio loca y de pues que tenían cabello de floras entonces más o menos cuando tienes el cabello de floras es cuando lo sueltas y ya lo tienes seleccionado una vez hecho eso te pones a congelar a cuantos sujetos se te ponga enfrente sobre todo alumnos hasta que te bote el logro trofeo son 20 personajes pero aquí yo no los estoy contando si tú los quieres contar para llevar el reencuentro pues mejor para ti no es muy difícil y aún así me sorprende que al menos en xbox pues tenga un índice del 4.07 por ciento se me hace súper bajo para un logro que está regaladísimo entonces pues aquí está la forma de sacarlo recuerda que la descripción de este vídeo está en la lista de reproducción del lego collection en donde están los dos juegos y está todo lo necesario o casi todo lo necesario para que platines y le saques los mil dependiendo de la consola que en la que lo estés jugando ya sea la guía de coleccionables la guía de cada nivel o la guía de los logros o trofeos como en este caso si tienes alguna duda o comentario y te puedo ayudar por favor déjamelo aquí abajito si tengo la respuesta te ayudaré y aunque sea el vídeo viejo ya sabes que a mí siempre me gusta leer los comentarios no es necesario que me escribas en un vídeo más reciente a mí siempre me llegan las notificaciones que estés muy bien y yo te estaré viendo en mi siguiente vídeo bye bye